En esta unidad vamos a tratar diversas herramientas que nos ayudan a armar el plan de negocio para la innovación, una propuesta para la innovación. Una de las primeras herramientas es el lienzo visión. En este lienzo visión hay cinco partes que se van a tener en cuenta para desarrollarlos. Por un lado tenemos el esquema de la visión, el tema, de repente el contexto, las tendencias, los pasos, los desafíos, el soporte, etc. Tenemos el lienzo contexto. Es un campus que describe cuáles son esos factores que puedan influir en un negocio, dígase aspectos económicos, políticos, de competencia, tendencias demográficas, tendencias tecnológicas, tendencias de los consumidores, entre otros. El lienzo de criterios de diseño. Este lienzo nos ayuda sobre todo a poder definir sobre un producto o un servicio lo que debe tener, lo que podría tener, lo que de repente no debería tener, entre otras características en función a ese lienzo del contexto y a ese lienzo de visión que se diseñaron anteriormente. El modelo de negocio, en este caso, el lienzo canvas, el business model de Alexander Osterwalder, en donde se presentan las nueve piezas, el segmento de clientes, la propuesta de valor, como también los ingresos, canales, la relación con los clientes, la estructura de los costos, los recursos claves, las actividades claves y los aliados estratégicos. Una herramienta muy importante para el diseño del modelo de negocio es la propuesta de valor. En este lienzo se identifican las alegrías, frustraciones y trabajos del cliente potencial para poder crear esa propuesta. Y en esa propuesta, en función a las alegrías, qué factores o qué características o qué elementos pueden permitir crear esas alegrías. Como también, ante esas frustraciones, cuáles serían los aliviadores para estas frustraciones. Y así definir y diseñar ese producto o servicio con esa propuesta de valor. ¿Dónde está la propuesta de valor? Está en los creadores de alegrías y está en los aliviadores, que se manifiestan a través de esos atributos de valor para el producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!